¿Sabías que la única manera que tiene la ciudadanía boliviana para acceder a cargos de representación política es a través de las organizaciones políticas? Es por eso que una democracia fuerte y saludable requiere de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que practiquen los principios democráticos en sus propias estructuras. Y que ofrezcan mecanismos y oportunidades para que mujeres y hombres puedan acceder a la participación política en igualdad de condiciones. Todo un desafío. ¿Pero será que las organizaciones políticas cumplen con estas premisas? La realidad es que vivimos una paradoja. Las organizaciones políticas son los vehículos principales para el ejercicio de la participación política y sin embargo se mueven bajo lógicas y prácticas que excluyen a las mujeres. Y cuando las incluyen, lo hacen bajo condiciones de subordinación. Así, cuando se trata de mujeres, las organizaciones políticas parecen funcionar más como murallas que como viabilizadores del derecho de las mujeres a la participación política. ¿Cómo lograr que la equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres, la despatriarcalización y la democracia paritaria sean parte de las organizaciones políticas? ¿Más allá del simple cumplimiento obligatorio de la normativa nacional que resguarda los derechos políticos de las mujeres? ¿Cómo podemos promover la participación de las mujeres más allá de un porcentaje? ¿Cuánto han avanzado las organizaciones políticas en los últimos años? Acompáñame a reflexionar sobre estas preguntas en este nuevo episodio de Episodio 2 Partidos Muralla Cuando la paridad se frena en casa Bolivia cuenta con un marco normativo amplio que consagra los principios de paridad y alternancia para el acceso a los órganos de representación. La ley de organizaciones políticas estipula el cumplimiento del enfoque y criterio de paridad en la vida orgánica de las organizaciones políticas y en la conformación de estructuras orgánicas, dirigencias y definición de candidaturas como el ejercicio igualitario de los derechos políticos para la superación de las relaciones de poder y como el ejercicio de las relaciones de complementariedad entre mujeres y hombres en las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. De igual forma, esta ley incluye 20 artículos orientados a impulsar los derechos políticos de las mujeres y la democracia paritaria. Pero como suele pasar, del dicho al hecho hay mucho trecho. Como vimos en el anterior episodio, hay varios obstáculos que limitan el acceso y el ejercicio de las mujeres en cargos de representación política. Las mujeres continúan siendo objeto de acoso y violencia política, siguen asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidados y están sujetas a valoraciones y prejuicios sociales que las sitúan en condiciones de subalternidad con relación a los hombres. Paradójicamente, estos obstáculos se profundizan al interior de las organizaciones políticas. Para muestra, un botón. ¿Te animas a mencionar el nombre de alguna mujer que ejerza la jebatura de alguna de las organizaciones políticas vigentes en Bolivia y alguna posible candidata a la presidencia en el horizonte cercano? La realidad es que los cargos jerárquicos se mantienen bajo el monopolio de los hombres, al igual que la gran mayoría de los puestos de decisión más importantes. En la democracia boliviana, los partidos políticos han sido y continúan siendo partidos muralla para la participación política de las mujeres. En lugar de facilitar su participación, su inclusión en el campo público político, lo que hacen es poner límites, poner trabas, dificultar su acceso, dificultar su permanencia y el ejercicio en cargos de gobierno y de representación. Soy José Luis Exeni Rodríguez, militante de la democracia intercultural y paritaria en Bolivia. Los partidos políticos son partidos muralla en su estructura, en su funcionamiento y en sus prácticas. Por eso ha sido fundamental que para garantizar la participación política de las mujeres, este gran salto de las cuotas a la paridad y de la paridad al horizonte de una democracia paritaria, hayan habido normas que garanticen ese ejercicio y esa participación política de las mujeres. Primero la ley de cuotas en 1997 y luego todo lo que significó el ordenamiento constitucional y la legislación de desarrollo para garantizar la paridad, son herramientas fundamentales ya que los partidos siempre se han opuesto tenazmente a la inclusión de las mujeres. Los partidos no querían una ley de cuotas, tuvieron que aprobarla bajo presión. Luego cuando se aprobó esta ley de cuotas, que implicaba que al menos un tercio de las candidatas debían ser mujeres, encontraron mecanismos y fórmulas y atajos para incumplir la misma ley de cuotas, poniendo a las mujeres lejos de la llamada franja de seguridad, en cargos donde no iban a ser electas, en puestos donde no iban a ser electas. Actualmente los partidos políticos reconocen la normativa, la presencia y la participación de las mujeres, pero en las prácticas y en los hechos la presencia de las mujeres en los partidos sigue siendo marginal, subalterna, en cargos medios o bajos, no están en los cargos de dirección. De los 11 partidos políticos que tenemos hoy en Bolivia, solo uno, Unidad Nacional, tiene una jefatura con una mujer como presidenta del partido, que es como una anomalía casi, porque tradicionalmente en todos los partidos políticos su jefatura son hombres, que a la vez son ellos mismos los candidatos presidenciales. Entonces ahí hay un reto importante en términos no solo de inclusión de las mujeres en los partidos políticos, sino también de inclusión en cargos jerárquicos, de participación real en la toma de decisiones, de inclusión en las candidaturas, ojalá no solo a puestos de representación, sino también a puestos de gobierno. El gran dato que muestra la exclusión de las mujeres es que en 11 elecciones generales, entre el 79 y el 2020, hemos tenido exactamente 110 candidaturas presidenciales en Bolivia, de las cuales 108 han sido hombres y solo dos mujeres. Ese es el tamaño de la brecha en cuanto a la inclusión de candidaturas de mujeres por parte de los partidos políticos. Y es fundamental esto porque los partidos políticos tienen la exclusividad del acceso a cargos de gobiernos de representación, porque solo la postulación de candidaturas la hacen las organizaciones políticas, y por lo tanto es un primer filtro. Y por eso en el informe de la paridad más real de la paridad se plantea este gran desafío de dar el sarto de partidos muralla a partidos puente que faciliten la participación política de las mujeres. Porque es importante esto para la democracia boliviana, porque tanto con la interculturalidad como con la paridad podremos avanzar en partidos que se democraticen internamente, que generen diferentes agendas, y también en espacios de representación que tengan una participación no solo aritmética de las mujeres, sino una participación sustantiva, es decir, que se garantice el ejercicio en cargos de gobierno y de representación. Encontrar mujeres en la primera línea dentro de las dirigencias de las organizaciones políticas es como hallar una aguja en un pajar. Y esto se debe en gran medida a la ausencia de apoyo a las mujeres políticas al interior de las propias organizaciones. Una encuesta realizada con mujeres políticas el 2021 nos ayuda a desentrañar esta realidad. Siete de cada diez encuestadas declararon sentirse algo o poco apoyadas, y tan solo un 13% señaló sentirse muy apoyada dentro de sus organizaciones. Todo apunta a que las organizaciones políticas están atadas a una mentalidad androcéntrica. ¿Sabes qué es el androcentrismo? El androcentrismo es un patrón institucionalizado de valores culturales que privilegian lo masculino, mientras devalúan todo lo codificado como femenino. Estos valores estructuran gran parte de la interacción social. Así, la ausencia de las mujeres de los espacios de poder y de prestigio se asienta en prejuicios y creencias que justifican la exclusión y la reproducen, desvalorizando lo que se ha asignado como atributos de género de las mujeres. En su mayoría, las organizaciones políticas aún están lejos de asumir plenamente la paridad. Esta muralla de acceso es determinante para la participación política de las mujeres. Toda vez que son el jefe o caudillo del partido y su entorno los que se constituyen en filtros para decidir qué mujeres merecen ser incluidas dentro de la estructura partidaria. En resumen, las organizaciones políticas solo incluyen a las mujeres porque la ley los obliga. Así que imagínate, si ya de por sí es complicado para una mujer el acceso a las listas paritarias, más difícil aún pensar en que pueda seguir una carrera política si su organización no hace nada para superar estos obstáculos y más bien los sostiene y los profundiza. En el largo camino de exigencia y conquista de derechos de las mujeres en Bolivia para su acceso paritario al campo político y a los órganos del poder público, las dirigencias de las organizaciones políticas han sido un núcleo de resistencia. Tanto que en el afán de burlar las normas que garantizan la alternancia de género, hubieron partidos políticos en los años 90 que llegaron al extremo de suplantar la identidad de sus candidatos con nombres de mujeres. Imagínate que en las últimas elecciones generales que tuvimos, las del 2020, de las ocho listas de candidaturas presentadas inicialmente, siete no cumplían los criterios de paridad y alternancia. Sus listas fueron observadas por el Tribunal Supremo Electoral y debieron ser subsanadas obligatoriamente para ser admitidas. En tanto que en las recientes elecciones subnacionales 2021, a pocos días de la votación, en cinco de los nueve departamentos no se había cumplido la paridad de las listas. Es frecuente también la existencia de listas formalmente paritarias al inicio, pero que dejan de serlo por efecto de renuncias, inhabilitaciones y sustitución de candidaturas. Muchas de ellas motivadas por situaciones de acoso político. ¿Por qué es tan recurrente que una mayoría de las organizaciones políticas incumple los criterios de paridad y alternancia de género en sus listas de candidaturas? ¿Cuál es la dificultad para incluir el 50% de candidatas mujeres? En un estudio que hizo el Tribunal Supremo Electoral cuando se consultó a los partidos políticos por qué tenazmente no cumplían con las listas paritarias, la respuesta de los delegados, todos los hombres por supuesto, es que no hay mujeres. No es que no haya mujeres, lo que pasa es que la estructura patriarcal androcéntrica de los partidos lo que hace es invisibilizar a las mujeres. No es que no existan, es que no las quieren ver, no las quieren promover, no quieren incluir su participación. Y hay otros peros que son también muy curiosos. Es que las mujeres no les gusta la política o no quieren participar en política. Están mejor haciendo otras cosas. La política es un terreno difícil, hostil y por lo tanto es un terreno para los hombres. Es que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Entonces, como decía, hay varios prejuicios. Y yo quiero subrayar algo que es muy crítico, que está en discusión. Yo entiendo que la idea de gestión compartida puede entenderse desde una perspectiva de la democracia comunitaria como un ejercicio por el cual hay una alternancia entre hombres y mujeres, entre titulares y suplentes. Pero lo que ocurre en general con la gestión compartida, es decir, se elige un titular y a medio mandato se le obliga a renunciar para que asuma el suplente. Lo que ocurre es que generalmente quienes son obligados a renunciar son las mujeres, no los hombres. Los hombres continúan y terminan su mandato de cinco años en un cargo de representación. Pero a las mujeres se las obliga a renunciar a medio término y a veces con mucha violencia, a veces bajo amenaza, a veces se les hace firmar cartas de renuncia por anticipado antes de acceder a la propia candidatura, amenazas familiares, hasta de su propio entorno e incluso de la estructura política misma. Entonces, esto es muy crítico en términos de qué debemos hacer y qué necesitamos para que los partidos políticos en la democracia paritaria sean primero democráticos, es decir, asuman en serio el desafío de la democratización interna, pero también sean interculturales, es decir, asuman en serio el principio de demodiversidad. Esto es que no hay un modelo único y hegemónico de democracia al cual llegar a parecerse, sino diferentes concepciones, saberes y prácticas en interacción y en disputa. Y por supuesto, lo esencial, asuman en serio el principio de la democracia intercultural, que no es solo paridad aritmética, sino es pensar y avanzar en igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, no solo en el campo público político, sino también en el ámbito privado y creo que en ese camino es que debemos estar. Es evidente que cuando la normativa no obliga a las organizaciones políticas a postular listas paritarias de candidaturas, estas no incluyen mujeres, o lo hacen marginalmente. Y así, si ya las mujeres son poco visibles para las dirigencias partidarias cuando deben definir candidaturas a cargos de representación, se convierten en invisibles en el acceso a los órganos ejecutivos. Solo es necesario ver el panorama de las gobernaciones en el país. Ni una sola gobernadora frente a 36 hombres electos en las últimas cuatro elecciones. Este dato no se debe a que la población prefiera a los candidatos hombres, sino más bien que existen muy pocas mujeres candidatas para estos cargos. La encuesta realizada a mujeres políticas en torno a las razones de esta suerte de monopolio de los hombres como autoridades departamentales nos muestra que el principal problema está en el núcleo partidario que se transforma en una especie de embudo que frena la inscripción de candidatas. Todo bajo la excusa de que en la legislación vigente no es obligatorio hacerlo. Pero quizás más llamativo aún bajo la percepción de que la ciudadanía preferiría siempre contar con gobernadores hombres. Que la política es cosa de hombres. Que la política es cosa de mujeres masculinizadas. Son dos supuestos arraigados dentro de los partidos que expresan condiciones de discriminación que no pueden ser toleradas en pleno siglo XXI. Entre los documentos constitutivos de las organizaciones políticas, los más importantes, los que sientan sus fundamentos, son su declaración de principios y su estatuto orgánico. Ambos documentos van más allá de ser un mero requisito para obtener personalidad jurídica y competir en elecciones. Dejan establecidos ante la sociedad los principios de la organización política, su orientación ideológica y los mecanismos que utilizarán para la elección de sus dirigencias, la selección de candidaturas y la toma de decisiones. ¿Cuál es el lugar que ocupan las mujeres y la equidad de género en las declaraciones de principios y estatutos orgánicos de las organizaciones políticas? ¿Y cómo se expresa esto en las prácticas partidarias? Como se dice, el papel lo aguanta todo. Todo se ve muy lindo en papeles y de hecho, analizando los estatutos, está todo muy lindo. Sin embargo, faltará ver si es que esto realmente se practica. Soy Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, una red de instituciones feministas que trabajamos en todo el país por el ejercicio y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Definitivamente, los derechos políticos de las mujeres son y han sido un nudo central en los avances que hemos tenido en los últimos años. Y esto tenía y tiene que reflejarse en los documentos constitutivos de los partidos políticos, sus estatutos, incorporando, y eso lo determina la ley, criterios de paridad y alternancia política, incorporando medidas para la prevención de la violencia y el acoso político y también planteando medidas y acciones específicas para la democratización del poder al interior del partido político. Y, de acuerdo a ley, debían ajustar estos sus documentos hasta diciembre del 2021. En relación a estos documentos, de los 11 partidos políticos que tienen representación a nivel nacional, seis partidos políticos han cumplido en el ajuste de sus estatutos. Con estos que han cumplido en el ajuste, podemos decir que de estos seis, la mayoría han incorporado lo que la ley demanda. Sin embargo, la mayoría de los estatutos están redactados sin un lenguaje inclusivo. Esto quiere decir, todavía somos los. Esto dice mucho, si bien puede parecer un tecnicismo y demás, porque el mencionarnos, el decir y el hablar de los, las, el hablar de los y las militantes, no solamente los militantes, resignifica también a quienes se está tomando en cuenta. Esta lucha que hemos hecho, por ejemplo, de que la misma constitución política hable de las personas, no de los ciudadanos, o que se hable de ciudadanos y ciudadanas. Así mismo, hemos identificado que predominan las jefaturas masculinas, con lo que se invisibiliza simbólicamente la posibilidad de una futura presencia de las mujeres en cargos de dirección. Es decir, se plantea así que los y las militantes, que las, las, algunas directivas y que pueden ser candidatos y candidatas. Sin embargo, para la elección ya de las jefaturas o quienes debieran ser partícipes, no es equilibrado, ¿no? Todavía se mencionan jefaturas masculinas y entendemos que esto es parte de un proceso también de transformación cultural. De ahí la necesidad de que estos documentos, sus estatutos, que son los que reflejan los principios, los compromisos que hace este partido político, incorpore aquel. Por otra parte, de los seis partidos políticos que han cumplido con el ajuste de sus estatutos, los seis han incorporado ya sea secretarías de despatriarcalización o secretarías de género, que lo han mencionado, ¿no? Sin embargo, la mayoría de ellos plantean a estas instancias todavía como un mecanismo segmentado, ¿no? O sea, es la secretaría de género la secretaría de las mujeres, ¿no? Todavía se tiende a pensar que hablar de género es hablar solo de mujeres y no que hablar de género es hablar de transformar relaciones de poder desiguales, no solamente entre hombres y mujeres, sino también y profundamente entre las mismas mujeres y los mismos hombres. Asimismo, otro de los temas que hemos identificado en este análisis de los estatutos de los partidos es que no cuentan o no, la mayoría todavía, deben desarrollar o fortalecer, visibilizar, construir mecanismos que permitan visibilizar los perfiles políticos de las mujeres como el respaldo económico a sus candidaturas o potenciar sus vocerías y la presencia en los medios de comunicación durante las campañas. Del mismo modo, algo que sí todos cumplen es que definen o determinan mecanismos para la prevención de la violencia y el acoso político. Se considera una infracción grave cuando el hecho esté probado mediante una sentencia penal ejecutoriada. Sin embargo, llegar a ese estadio es sumamente difícil y complejo. Entonces se plantea que las mismas tiendas políticas puedan respaldar a sus militantes porque en muchos casos la violencia y el acoso viene de sus propios colegas. Las organizaciones políticas son esenciales para la democracia. Pero como hemos visto, puertas adentro son murallas antes que puentes. Al dificultar y restringir la participación política de las mujeres y limitar su acceso al ejercicio de sus derechos en el ámbito público político. Limitaciones que se profundizan cuando son indígenas, afrodescendientes, campesinas y jóvenes. Los partidos políticos son instancias profundamente patriarcales y con expresiones machistas. Eso nos ha mostrado la historia. El reto está ahora cómo transformamos y cómo los partidos políticos están transformando aquello que responde en definitiva a una realidad que en el país está cambiando. Definitivamente la democracia gana y sin las mujeres, pues no hay democracia. Organizaciones políticas democráticas, paritarias e interculturales son necesarias y posibles en Bolivia. Es hora de que las organizaciones políticas dejen de ser murallas y más bien se constituyan en los puentes que viabilizan la participación política de las mujeres. Y en ese camino es urgente encarar los graves problemas del acoso y la violencia política hacia las mujeres. La incursión y la permanencia de las mujeres en el campo político tropiezan con actos de presión, persecución, amenazas e incluso agresiones físicas. ¿Por qué a pesar de contar con una normativa avanzada en la materia, aún persiste esta violencia instalada en el campo político en contra a las mujeres? ¿Cuáles son los escollos para la denuncia oportuna? ¿Y cuáles son las razones de la carencia de sanciones? Estas son preguntas que responderemos en el siguiente episodio de Con Voz Propia, Mujeres en la Política. Este programa ha sido realizado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad de Oxfam y socios implementadores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.